miren lo que vamos a hacer hoy espectacular para los más chiquititos para poner ahí adentro o juguetes o los pañales perfumito es súper súper original así que fíjense cómo vamos a hacer el paso a paso de esta belleza entonces con esta maderita que me encontré y palo de escoba que lo corte a la medida que yo quiero poner las bolsitas lo pinté de un rosa bien suavecito porque la bebé va a ser nena entonces lo que vamos a hacer es utilizar estos vinilos que son de gráfica que son espectaculares vamos a ponerle dos acá y dos acá fíjense les voy a mostrar lo fácil lo fácil que es poner estos vinilos vamos a recortar antes que nada ahí y ahora sí lo que vamos a hacer es colocarlos donde nos guste una vez cortados que los presento más o menos como los voy a tener entonces fíjense que los sacamos despacito ahí esto es espectacular súper simple ahí vamos sacando despacio una vez que lo sacamos fíjense lo que vamos a hacer es presentarlo donde lo queremos poner y ahí lo lo adherimos es re fácil re re fácil así que fíjense queda espectacular ahí estamos con uno vamos con el otro sacamos desde la orejita ahí se despega súper fácil ahí y ahora lo presentamos y lo pegamos ahí quedan re bonitos la verdad re lindos quedan vamos con el otro el mismo mecanismo entonces lo que hago ahora es poner un pañito cualquiera que tengan y le voy a poner calor esto se adhiere súper fácil apenas un poco de calor y queda súper adherido fíjense lo que queda espectacular miren buenísimo queda así que ahora vamos a seguir con las bolsitas las bolsitas para contener pañales el perfumito todo para el bebé lo que lo que hice fue sublimar agradecemos a las chicas de taller azul que nos mandaron estas láminas hermosas para sublimar y ya sublime una les voy a mostrar cómo lo que hacemos lo que vamos a utilizar es un pote un pincelito y líquido para sublimar lo que hacemos es echarle un poco y le pasamos a toda la parte donde vamos a poner la sublimación una vez que lo dejamos bien empapadito lo dejamos secar como este que está durito fíjense está durito pero queda color tela se va a activar con el calor así que ahora les voy a mostrar cómo hacemos elegí ahora para el próximo diseño esta que la verdad que taller azul tiene un montón de productos re lindos y estas láminas son hermosas para sublimar es más saben que ahora les voy a mostrar me pasó que con el otro dibujo me quedó para hacer otra sublimación si yo quisiera y me va a quedar un poco más suave no me va a quedar con la fuerza del color como el primero pero podemos utilizarlo hasta dos veces lo que hacemos es lo presentamos donde queremos plancha caliente no importa que sea a vapor obviamente sin agua y empezamos a pasar la plancha es una nadita se pasa rapidísimo en unos dos minutos lo que sí con plancha que es a vapor que tiene los agujeritos la movemos no la dejamos quieta porque porque si no imprimimos el dibujo y nos va a quedar con agujeritos sin haber pasado la sublimación entonces con esta clase de plancha movemos todo el tiempo la plancha y podemos ir pispeando como nos va quedando si lo quiero más fuerte o con menos intensidad entonces le vamos a dar más plancha o menos plancha pero la verdad queda espectacular y es un minutito nada así que vamos pispeando miren cómo nos queda yo así lo voy a dejar fíjense que acá igual me queda para sublimar si quisiera otra vez sólo que me va a quedar con menos intensidad así que así queda terminado ahora les muestro cómo queda colgadito bueno miren qué bonito quedó para poner los pañales en las bolsitas los los perfumitos así que si les gustó el tutorial pongan me gusta y síganme en vicentina deco guión bajo